bueno facebook y australia están en una guerra en una guerra casi a muerte y es que bueno la aprobación de una nueva ley que obliga a todas las empresas tecnológicas en este caso a facebook google a pagar a los medios por enlazar sus contenidos bueno ha causado una tensión única entre ese país y las redes sociales sobre todo con facebook ya google cedió y bueno resulta que australia canadá está por seguirlo ha aplicado pues una nueva medida que obligaría a estas empresas a pagar por el contenido las noticias que alojan en sus portales por supuesto facebook se resiste y se han hecho bueno eco del cancel culture se han cancelado mutuamente facebook ha cancelado allí sus servidores y en el caso de australia bueno les ha puesto le ha puesto un parado a facebook de esa manera que bueno hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar sobre el asunto jesús mesa que bueno amigo periodista del espectador en bogotá en colombia y quien va a estar dando detalles sobre esto recuerden que bueno ya marzo que ver ha tomado posición sobre el asunto y aparentemente se ha cerrado entonces a pagar por los contenidos detrás de esto también está roper murdoch no es tan genuina esta ley de la que se habla que sale digamos del vientre del pueblo como saben roper murdoch que es dueño de un conglomerado de medios en australia y el mundo y se dio cuenta bueno que facebook se está aprovechando es mucha la ganancia que le queda de manera que ha puesto pues su poder seguramente detrás de esta ley bueno bienvenido a nuestro invitado y empezamos bueno antonio está polémica entre las grandes plataformas y el gobierno australia no es nueva esto esta discusión se venía presentando desde hace más o menos unos tres años centro del parlamento australiano el tema después de las regulaciones del tema de la pauta digital en los medios de comunicación pero los efectos de la pandemia del coronavirus de alguna forma fueron devastadores no sólo para pues la gran población del mundo sino también para los periodistas y los medios de comunicación que de alguna forma durante esos meses iniciales de la pandemia sintieron los efectos de la misma de una forma pues muy muy grave y muy dura en australia hubo recortes de personal cierres de algunos medios comunitarios ser de algunos medios pues locales en los que pues es una situación que no es del todo nueva para los periodistas que trabajamos en medios de comunicación el escuchar que pues la llegada de internet y la forma en que nuestro modelo de negocio está basada pues está en crisis pero pues la pandemia alguna forma aceleró ese proceso en australia y eso también obligó o hizo que esta comisión de competencia en australia pues revisará con lupa como estaba funcionando el tema de la distribución de los recursos de la pauta digital en internet y pues de como google y facebook de alguna forma se estaban quedando con gran parte de la torta eso es como en resumidas cuentas lo que venía ocurriendo en australia pues en estos en estos meses si bueno leíamos que se trataba pues de una conclusión que sacaba la comisión australiana bueno de que básicamente del 100% de la pauta digital el 50% se la repartían o se la reparten entre google y facebook y el 19% se reparte entre los cientos de miles de medios en este caso australianos también es bueno decir jesús que claro detrás de todo esto también está roper murdoch que como sabes un multimillonario de los medios comunicación en el mundo y sobre todo en australia dueño de news corp que por supuesto también este le metió el lobby político allí al gobierno australiano pero en todo caso cuéntanos a dónde crees que va a terminar esto teniendo en cuenta que ya google negoció bueno yo creo que esto que nombras a roper murdoch que es muy importante porque es el gran ejemplo de cómo una legislación que puede parecer positiva y que puede parecer buena y que puede parecer altruista dentro de dentro de todo en su es en el proyecto pues puede terminar siendo también algo bastante peligroso porque si bien el objetivo del parlamento australiano era precisamente proteger y defender a los medios de comunicación a una industria que pues como hemos visto en estos años es más que necesaria por el tema de las noticias falsas de cómo la desinformación puede terminar poniendo presidentes por ejemplo al mismo tiempo te encuentras con situaciones en las que el mercado de alguna forma determina a quién le pagas y quién te ofrece contenido entonces si bien google y facebook entraron en una pelea con el parlamento australiano y de alguna forma amenazaron ambas en irse el mismo día en que facebook anuncia que va a dejar de de circular contenidos de medios de comunicación de australia dentro de su plataforma google anuncia que llega a un acuerdo millonario con news corp propiedad del australiano ruper murdo que el el dueño de cientos de medios de comunicación alrededor del mundo de fox news dueño de wall street journal dueño de the sun en reino unido en australia también es el mayor dueño de medios de del país entonces ahí queda uno pensando como bueno esta ley a quien terminó beneficiando terminó beneficiando a los medios de comunicación o terminó beneficiando a los empresarios a los grandes conglomerados de medios que dicho sea de paso no creo que estén en crisis y no creo que estén necesitando el dinero en este momento si la pregunta sería jesús y cualquier mortal creo que se la haría es bueno en realidad esta ley nació por arte de magia por un por una motivación popular o fue simplemente roper murdo que dijo mira estoy perdiendo dinero me estoy dando cuenta que facebook y google están aprovechando el trabajo que estamos que yo estoy financiando y bueno vamos a darle un parado a esto es posible pensarlo pues no sé si podrá podamos ser tan conspiracionistas porque al tiempo pues como tú introdujiste pues el el tema también estamos viendo que en canadá los periodistas están buscando una forma de regular a google a facebook en la unión europea también se está abriendo esta discusión es yo creo que es un tema que del que personalmente creo se aprovechó este personaje yo creo que de alguna forma el poder que él tiene en australia influyó en en esta decisión pero sí creo que el objetivo inicial de la de la ley en australia era precisamente proteger a esos medios que de alguna forma como lo hemos visto en en muchas partes del mundo estamos sufriendo el tema de la pauta digital en el que de alguna forma los usuarios ya necesitan ingresar a los portales de los medios o ya necesitan consultar a los medios de comunicación directamente sino que son las mismas plataformas las que les están entregando la información a expensas de lo que los periodistas producen producimos todos los días sí y bueno eso me hace acordar bueno tantos escritos que hemos leído sobre la dictadura digital en cuanto bueno si tú hoy entras a google jesús yo sé qué te ha pasado y a todos los que nos ven y nos escuchan y colocas qué sé yo un viaje de vamos a poner de barranquilla cancún e inmediatamente ya google activa su propia agencia de viajes es decir ya no tienes que entrar directamente una agencia de viajes sino que google te activa la prioridad a la de ella y eso sucede también con las noticias tú colocas cualquier elemento noticioso que quieras conocer y google te da ya su primera muestra no lo que está pasando realmente formidable del punto de vista bueno de lo interesante que es y adónde vamos te quería preguntar sobre el cancel culture jesús porque me percaté que es increíble como esto se está haciendo totalmente normal no es decir en este caso el gobierno cancela a facebook y a google si no se aplican a la ley y google y facebook en este caso facebook fue mucho más agresivo bueno yo simplemente canceló todo lo que tenga que ver con australia y no lo colocó es decir una un cancel culture que una cultura del cancelamiento digamos no es decir si no estoy de acuerdo simplemente te canceló ya sabemos que facebook es muy muy mal visto en el mundo bueno y reconocido y famoso por esto pero qué impresión te da esto que qué mensaje están enviando tanto el gobierno como facebook en esta lucha que se está desarrollando en este momento bueno yo creo que es algo sumamente peligroso yo sí creo que lo que vivimos en estos cinco años después por así decirlo después de la elección de donald trump en estados unidos de alguna forma nos deja muchas lecciones y yo creo que lo que ocurrió a inicio de año y lo puedo relacionar directamente con lo que pasa en australia en el que facebook dice que pues no va a compartir los contenidos de los medios comunitarios así como decidió twitter no deber arbitrariamente cerrarle la cuenta trump o sea yo siento que nosotros como usuarios digitales no nos estamos dando cuenta del poder que tienen estas plataformas y que ejercen sobre nosotros porque de alguna forma si nos ponemos a pensar cómo funcionaba los medios o la comunicación o el periodismo hace 20 30 años hace 30 años también había locos diciendo locuras y de alguna forma no se les cancelaba de la forma tan arbitraria como se hace hoy o sea quien le da el poder a twitter para decir que un expresidente de eeuu por más loco por más desquiciado que esté no pueda hablarle a 70 millones de personas que votaron por él es algo supremamente supremamente difícil supremamente complicado y yo siento que y qué criterios y qué criterios usan aparte no sí no y entonces twitter lo lo ejerce y luego entonces facebook por la presión de que twitter lo hizo lo hace y entonces llegamos a una cultura de la cancelación en la que si todos estamos hablando mal de esa persona me da miedo no hacerlo entonces lo voy a hacer es algo sumamente peligroso yo creo que no no todas las opiniones son válidas eso creo que es algo que quiero dejar muy claro pero al tiempo también tenemos que pensar un poco quién está regulando esas opiniones porque de alguna forma si nos quejamos en nuestros gobiernos y en nuestros países de que hay censura por parte de políticos de partidos políticos de medios de comunicación porque no estamos haciendo lo mismo con estas plataformas digitales en las que estamos muchas horas inmersos en nuestros celulares en computadores en nuestras tabletas pues todo el tiempo les recuerdo amigos que este espacio es presentado por procreator y bueno seguramente has pensado muchas veces abrir tu canal youtube o facebook o daily motion o vimeo pero bueno tienes algo de temor porque no sabes por dónde empezar bueno entonces te digo pierda el miedo capacítate y asesórate y monetiza ya con gopro creator especialistas youtubers periodistas listos para entregarte los secretos de esta industria para que empieces con el pie derecho si arrancas desde cero o si ya tienes un canal para que te asesores y empieces a corregir errores y a monetizar de inmediato recuerda ingresar a www.goprocreator.com por otro lado tocaste un tema interesante que es bueno la profundidad a la que está llegando están llegando estas plataformas que no nos damos cuenta del poder que ejercen y lo peor de todo Jesús es que nosotros le entregamos nuestra data de manera gratuita es decir el que está en facebook le está dando like a algo el que coloca que día cumpleaños qué color le gusta que hace en su tiempo libre está entregando data gratuita a estas plataformas y estas plataformas en realidad le venden esto a los a la gente que tiene empresas que quiere publicitar su producto entre otras cosas porque también está el tema político que lo usan también los políticos para llevar a cabo sus campañas lo vimos en el caso de lo que tocaba de Trump que tan peligrosas se van a convertir y cuál es tu preocupación personal en ese sentido bueno yo creo que en eso somos víctimas quizás todas las personas que hicimos esa transición de la de la de lo análogo a lo digital de alguna forma el internet quienes crecimos con el internet hemos visto ese cambio en muy poco tiempo el facebook hoy no es lo mismo que era hace 13 años y lo podemos ver por ejemplo en la película de social network en cuando la el principal objetivo de facebook en ese momento era el de como el de conectar a las personas hacer algo más o menos lo que hoy hace linkedin pero vemos hoy que facebook es una empresa completamente diferente a lo que hacía hace 13 años y seguramente en el momento en el que nosotros decidimos entrar a facebook en 2007 2008 por ejemplo pues la intención era otra era una visión un poco más un poquito más desinteresada voy a abrir mi cuenta de facebook para conectarme con mi primo que vive en australia voy a conectarme con con mis amigos que viven en europa pero con el tiempo nos vimos vimos dándonos cuenta como pues las plataformas evolucionaron su modelo de negocio también y todos esos datos que alguna forma entregamos de manera voluntaria de manera quizás inconsciente al final terminaron siendo pues un arma de doble filo contra nosotros y ahora hoy no yo creo que la gran mayoría de usuarios de internet no tiene ni idea dónde están donde están sus datos porque los hemos puesto así como los pusimos en facebook los pusimos en myspace los pusimos en los pusimos en high five los pusimos en twitter los pusimos en instagram los pusimos en snapchat y y hoy somos más conscientes de eso pero hace 10 años hace 15 años estos temas de derechos digitales estos temas de la privacidad eran temas que de pronto no se les prestaba mucha atención y una mina de oro no para ellos nuestros datos son una mina de oro ayer me pasó me pasa todos los días a todos los que no ven y no escuchan seguramente les pasa no yo tengo un perro no perrito que le regalé a mi hija y bueno llegó la época de las pulgas aquí a mérida en yucatán me dijeron bueno ve buscando un buen producto puse en google shampoo anti pulgas y luego me pasé a las dos o tres horas y luego me pasé a revisar algo en instagram y lo primero que me sale es una publicidad de una petco una tienda de mascotas de un shampoo entonces evidentemente ahí estamos no es decir todo lo que estamos haciendo en la red lo está monitoreando tienen idea de los algoritmos están todos activados y bueno se trata de que ya no somos los clientes ya no somos clientes somos producto para estas para estas marcas bueno jesús te quiero agradecer muchísimo y bueno tu tiempo y nos gustaría que nos dieras una reflexión final a donde a donde crees que va a terminar esto los próximos dos tres años ya sabemos que canadá también dijo que va a activar su ley para compensar de alguna manera la relación entre facebook google y los medios de comunicación a donde crees que vamos a terminar como vamos a ver esto digamos redondeado en los próximos dos tres años sin pedirte que no haga una proyección bueno yo creo que la historia se repite no yo creo que hace 100 años los medios de comunicación dependían exclusivamente de sus suscriptores y tenían una base muy fiel y de pronto los medios eran más politizados eran un poco más partidistas pero tenían una base de suscriptores sólida que los sostenía luego pues llegó el negocio de la publicidad que cambió para todo pero yo creo que el futuro del periodismo de alguna forma otra vez dependerá de la lealtad de sus lectores la discusión es quien va a pagar por todo esto va a pagar google va a pagar facebook o van a pagar nuestros lectores o van a pagar nuestros nuestros seguidores esa es la verdadera discusión que se tiene que plantear hoy porque llevamos no sé 20 25 años consumiendo contenido gratuito en internet pero ya se vio que este modelo pues es insostenible para los medios de comunicación y ya sabemos cómo puede terminar una democracia sin medios de comunicación sólidos que podemos tener problemas de nivel como tener un presidente como lo que ocurrió en eeuu donde pues la desinformación fue la el caballito de batalla para que llegara a la presidencia yo creo que lo que a lo que tenemos que prestar atención como lo puse en twitter es precisamente a que estemos vigilantes que no creamos tanto cuentos y bien la ley de australia puede ser altruista puede terminar teniendo este efecto colateral como pasó con rupert murdoch ahora la pregunta es será que google le tendrá que pagar a wikipedia por usar sus contenidos o será que facebook tendrá que pagarle a el espectador por lo que utilice dentro de su plataforma es una discusión muy muy difícil porque también está en medio pues la el principal valor de internet que es la libre circulación de información entonces al final nosotros como creadores de contenido como periodistas estamos en la mitad porque si bien defendemos la libertad de expresión y defendemos el libre acceso a la información también necesitamos que el modelo sobreviva para seguir haciéndolo entonces es algo que pues que queda ahí a la pues a la a la mente de todos bueno y me quedo con la frase que usaste de la historia se repite bueno recordamos que al principio de los tiempos los que tenían acceso a los libros a la información eran las élites solamente tres cuatro personas podían tener acceso a los libros de hecho sabían leer a muy pocos y pareciera que nos llevan hacia allá no es decir quién va a acceder a esto a la buena información quien tenga cómo pagarla no en todo caso esperemos que no sea así pero pareciera que la historia lamentablemente se repite bueno muchísimas gracias a jesús te pido que no te vayas todavía y bueno básicamente darle las gracias a procreator que presenta este espacio como saben procreator bueno es una herramienta que está allí para ti seguramente has pensado muchas veces en abrir tu canal youtube o facebook en vimeo en daily motion bueno pierde el miedo capacitate asesorate con procreator y monetiza una serie de expertos que están allí para capacitarte y asesorarte a que lleves tu canal a donde debe estar goprocreator.com bueno amigos muchas gracias por estar allí y nos vemos en una próxima edición de entrevistas con el mercurio y